El primer asunto, esta mañana, hemos visto y hemos aprobado el anteproyecto de ley de ordenación, servicios y el gobierno del territorio de la comunidad de Castilla y León. El proceso de elaboración de este proyecto de ley, lo conocen ustedes y permítanme que lo repita, ha sido un proceso abierto y va a seguir siendo un proceso abierto. Y es abierto en un doble sentido. Por un lado, desde el primer momento hemos buscado y seguiremos buscando un amplio acuerdo, un amplio consenso político y social. Y por otro lado, el proceso ha sido muy participativo. Saben ustedes que durante más de medio año distintos altos cargos de la Consejería de la Presidencia han recorrido el territorio de Castilla y León explicando el modelo. Creíamos que era fundamental ser pedagógicos en un asunto tan delicado, tan importante para la comunidad y así lo hicimos. También saben que hace más de un año, año en la que están presentes, como saben, los agentes, distintos agentes sociales y políticos implicados en estas materias. Desde el primer momento hemos entendido que si queremos culminar con éxito el nuevo mapa de Castilla y León del siglo XXI, todo debe estar presidido por la generosidad. Si queremos mejorar la cohesión territorial, tenemos que ser todos extremadamente generosos. La ordenación territorial, en definitiva, si la fundamentamos en la generosidad de todos, supone suprimir esas pequeñas barreras mentales que todos hemos ido construyendo en nuestros entornos. Y que los grandes sean generosos con los pequeños. Y los pequeños también con los más pequeños. Y también los pequeños con los grandes. Y todo esto lo hemos hecho pensando no solo en el territorio. Ninguna ordenación se puede hacer pensando en el territorio. Lo hemos hecho pensando en las personas. En los más de dos millones y medio de ciudadanos de Castilla y León. Porque la mejor ordenación posible es aquella que consiga que los ciudadanos de Castilla y León tengan una vida más fácil, más sencilla, más cómoda, que les llegue, que alcance el mayor bienestar, que les sea cómodo relacionarse con la administración. Eso es lo que persigue la ordenación del territorio. Mejorar la prestación de servicios a todos los ciudadanos, especialmente a los que viven en el medio rural, y hacerle la vida más sencilla, más cómoda, más fácil en su relación con la administración. En el seno de la mesa saben ustedes que se constituyeron dos grupos. Un grupo de trabajo que definió la carta de competencias y servicios a desarrollar por las mancomunidades de interés general. En este caso, las rurales. Y también otro grupo que estudió y trabajó la modernización de las diputaciones provinciales, la eliminación de duplicidades y competencias y la coordinación con las políticas de la Junta de Castilla y León y el resto de administraciones locales. Los grupos de trabajo tuvieron una serie de reuniones, culminaron su trabajo, se expuso a información pública, fue objeto de mucho debate, recordaron ustedes a finales de septiembre y primeros de octubre, porque fuimos capaces de delimitar 27 materias, 173 competencias y 539 funciones, que ustedes no van a encontrar en el anteproyecto de ley que les hemos entregado hoy. Pero que sí que se habla de ellas y se habla del desarrollo reglamentario. Es decir, ¿y por qué tanto? Porque las duplicidades en España se han producido porque cuando se definían competencias no se bajaba al eslabón de las funciones. Se decía competencias en materia sanitaria y ustedes repasan y ves que el gobierno central tiene competencias en materia sanitaria. Y vas a las comunidades autónomas y tienes competencias en materia sanitaria. Y vas a los orientamientos y tienen competencias en materia sanitaria. Por eso, los que saben algo de esto hablan de que hay que hablar de funciones más que de competencias. Lo importante es delimitar claramente a quién corresponde cada función dentro de una misma competencia para evitar duplicidades. Otro caso que es fácil de entender. La recogida de residuos urbanos en el ámbito rural. ¿Quién es el responsable del mantenimiento de los contenedores? El municipio. Parece sensato. Pero ¿quién es el responsable de limpiar los contenedores? Pues parece evidente que la Diputación, porque con un camión o dos barren toda la provincia. ¿Y quién es el responsable de solicitar una ampliación del servicio de limpieza en un momento determinado, en fiestas? Pues el alcalde. ¿La competencia qué es? La recogida de residuos. Pero cada función, cada administración tiene su función. Por eso delimitamos 539 funciones que serán las que luego desarrollaremos mediante decreto. Y siguiendo en esta búsqueda de acuerdo que les decía de este proceso abierto y participativo, el 10 de octubre pasado el presidente Herrera firmaba con el secretario general de los socialistas de Castilla y León y el secretario general del Partido Popular de Castilla y León un gran acuerdo político, un acuerdo de mínimos, un acuerdo básico lo llamamos al final. Y fruto de ese acuerdo, el pasado 28 de noviembre firmamos con la Junta de Castellón, con las nueve diputaciones provinciales, desarrollando ese acuerdo, avanzando en ese acuerdo, avanzando en el modelo de ordenación. Y unos días después, el 12 de diciembre, firmábamos también la Junta con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Lógicamente, todo lo firmado tiene reflejo en el anteproyecto de ley que les estoy empezando a comentar. Entrando en el resumen, aunque les hemos dado, yo creo que les hemos dado una nota de prensa muy amplia y, sobre todo, les hemos dado el texto articulado o les vamos a dar el texto articulado. Lo primero, señalar, como les decía, que es un compromiso de investidura del presidente Herrera, es un compromiso de gobierno para esta legislatura del presidente Herrera. Para el gobierno de Castilla y León, es una ley, esta ley, este proyecto, este anteproyecto, mejor dicho, es de una importancia capital por su potencialidad transformadora. Y esto entendemos que se va a ver en un triple sentido. Por una parte, en su vertiente de norma que regula la ordenación del territorio de Castilla y León, que pretende mejorar la cohesión territorial de la comunidad, que persigue impulsar una mayor cercanía en la prestación de servicios y garantizar el acceso de los ciudadanos a los mismos, independientemente de su lugar de su lugar de residencia. En segundo lugar, esta potencialidad transformadora es que esta ley, este anteproyecto, perdone que utilice muchas veces el término ley, este anteproyecto, que es lo que les presento, entendemos que está llamado a ser un hito importante en el camino de la territorialización de las políticas autonómicas. Y en este sentido prevé la adaptación de las zonificaciones de los servicios prestados por la Junta, por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el ámbito rural, a las nuevas unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, que, como saben, la ley crea y que constituyen, a partir de este momento, del momento que se aprueba la ley, el nuevo parámetro básico de ordenación territorial. Y la tercera vertiente es aquella que probablemente ha tenido una mayor proyección en el debate público de estos últimos meses. Y es la que se refiere a la manera en la que debe abordarse la ineludible racionalización de la Administración Local, lo que supone una necesidad imperiosa en estos tiempos de crisis económica, y aunque no lo subiese también. Eso sí, sin poner en cuestión para ello la pervivencia de los municipios o las diputaciones provinciales. En este aspecto, el anteproyecto traduce normativamente el modelo que la Junta de Castilla y León ha venido explicando durante los últimos meses. Un modelo que evita la supresión o el agrupamiento forzoso de los municipios, que reconoce el importante papel y la necesaria modernización de las diputaciones y que no se plantea la desaparición de ninguna entidad local, sino que se basa en la agrupación voluntaria de municipios en mancomunidades de interés general. Que entendemos presentan importantes ventajas respecto a las numerosas mancomunidades que hay actualmente. En este momento, en Castilla y León, hay 239 mancomunidades y el 89,7% de los municipios pertenecen a alguna de ellas. Algunos a 2, a 3 y a 4. El 89,7% de los municipios están en alguna mancomunidad en el momento actual, de las 239 que hay. Estas mancomunidades de interés general no implican, y queda claro en la ley, en el anteproyecto, la creación de un nuevo ente local intermedio de una nueva estructura administrativa. Lo que hacemos son rebautizar las mancomunidades de interés comunitario que se crearon en la ley de régimen local de Castilla y León, en la ley del año 98. Y lo que se pretende con ellas es sustituir a las numerosas mancomunidades, como les decía, que existen en este momento en nuestro territorio y que además cada una tiene una finalidad diferente. Y lo que pretendemos, y así lo recoge la ley, es que estas mancomunidades de interés general en el ámbito rural tengan una cartera homogénea y común de servicios, que se desarrollará reglamentariamente después de haber sido sometidas, como les decía, a información en el Gobierno abierto, como fueron sometidas en verano las funciones, esas 500 y pico funciones. El anteproyecto se estructura en seis títulos, once capítulos y seis artículos. El título preliminar regula el objeto, ámbito y fines de la ley y, lógicamente, es de aplicación en todo el territorio de Castilla y León. Tiene por objeto regular los ámbitos geográficos delimitados para efectuar la ordenación territorial y planificar y programar en el territorio los servicios prestados por la administración de la comunidad autónoma, así como potenciar fórmulas de gobierno y administración local más eficientes, especialmente las de carácter asociativo voluntario. Es decir, por un lado ordenamos el territorio, por otro lado volcamos en ese nuevo mapa los servicios que presta la Junta en el territorio y, por otro lado, creamos una herramienta que entendemos útil para que los municipios, en este nuevo ordenación del territorio, se asocien voluntariamente y puedan ser más eficientes a la hora de prestar los servicios que la ley les obliga. Se trata, en definitiva, de eso que les he comentado muchas veces, la unión hace la fuerza. Y en esa unión que hace la fuerza, que tengan voz los que hasta ahora no tienen voz. Esos pequeños municipios que hasta ahora no tenían voz o apenas tenían voz. Siempre han tenido voz, pero a la hora de relacionarse con otras instancias superiores. Pues dar voz a los que tienen voz. Sacarles de la marginalidad a los que de alguna manera están en esa situación. Y eso se puede conseguir, se debe conseguir a través de la asociación voluntaria de municipios en esta mancomunidades de interés general. El título primero está destinado a la ordenación del territorio y parte de la creación de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, que hay de dos tipos, lo verán, las rurales y las urbanas, que se constituyen estas unidades básicas de ordenación como la referencia espacial y parámetro básico del desarrollo de la ordenación de la ordenación del territorio de Castilla y León. Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales agruparán a municipios menores de 20.000 habitantes con continuidad geográfica y con características socioeconómicas, perdón, naturales o culturales similares de acuerdo con las siguientes reglas. Una, en función de su tamaño, es decir, que la población total de la unidad básica tenga un mínimo de 5.000 habitantes y un máximo de 30.000. O bien, en función de la dispersión, que la unidad básica tenga una densidad menor de 15.000, ui, perdón, de 15 habitantes por kilómetro cuadrado, saben que se habla de despoblación cuando en el tramo de 5 habitantes por kilómetro cuadrado lo hemos multiplicado por 3, 15 habitantes por kilómetro cuadrado o como mínimo agrupe cinco municipios. Una de estas dos características tienen que tener las unidades básicas. Y ya sé que me van a preguntar, y con eso que están ustedes trabajando, ¿qué es lo que ocurre? Este es el mapa, que no se lo voy a dar ahora, pero este es el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, el mapa que someteremos a información pública. Para que se hagan una idea, habrá 15 unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio urbanas, 15, eso es fácil, porque son unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, las municipios de más de 20.000, 15, y en torno a 161 rurales. Y digo en torno porque estamos trabajando con los mapas, pero en este momento el mapa quedaría como sigue, de esta manera. Pero tenemos que seguir trabajando, y además las fotos a esa distancia y la cámara de fotos no lo pillan, pero tenemos que seguir trabajando para someterlo a información pública, porque cuando se apruebe la ley, al mes de aprobarse la ley, lo verán ustedes en las disposiciones adicionales y finales, lleva un proceso, primero se elabora, se eleva durante un mes, y luego al mes se publica para someterlo a información pública. Por razones geográficas, singulares, del territorio, históricas, económicas, medioambientales, o de cualquier otra índole, la Junta podrá motivadamente disponer la configuración, perdón, de unidades básicas que no cumplan las reglas anteriores. Y luego, los municipios de más de 20.000, ya se lo he dicho, constituyen por sí mismo unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio. Por eso les decía que seguro, seguro aciertan con 15. Hay 15 municipios de más de 20.000, tendrán a lo mejor alguna dificultad mayor en acertar con las 161 rurales, pero con 15 hacen pleno, vamos, seguro. Cuando en el mismo espacio existan dos o más unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, urbanas, colindantes, son dos ejemplos. Hay solo dos casos, Laguna y San Andrés de Rabanedo. En el mismo espacio coinciden dos. Laguna tiene más de 20.000 y está colindante con Valladolid, y San Andrés de Rabanedo tiene más de 20.000 y es colindante con León. Bueno, pues cuando en el mismo espacio existan dos o más unidades básicas de ordenación y servicio del territorio urbano, es colindantes, todas ellas se integrarán en una única área funcional estable. Luego les explico lo de las áreas funcionales. Bajo la denominación de la que sea la capital de provincia. Lógicamente, se prevé la elaboración de un mapa de unidades básicas, el que le enseñaba, de ordenación y servicios del territorio, y, nuevamente, seguiremos un proceso, como les decía, participativo. Las diputaciones se generarán un papel destacado, informando el estudio inicial que, lógicamente, debe ser realizado por la Junta a través de las delegaciones territoriales. Y luego, posteriormente, después de informar las diputaciones, la propuesta de mapa será sometida a información pública durante un mes, para que todo el mundo pueda hacer las alegaciones que estime convenientes o necesarias. Y como un escalón por encima de estas unidades básicas de ordenación, la ley regula las áreas funcionales. Por eso les decía que luego les comentaré que son espacios geográficos, son espacios para la ordenación, son espacios geográficos delimitados para el desarrollo de la ordenación del territorio de nuestra comunidad y para la aplicación de instrumentos y herramientas de placificación y gestión, para la aplicación de programas o planes. Solo que, técnicamente, se llaman instrumentos o herramientas de planificación y gestión para la aplicación de planes y programas. Estas áreas funcionales son de dos tipos, según lo recoge el anteproyecto ley. Las áreas funcionales estables, formadas por las unidades básicas de ordenación y servicios urbanas, es decir, los municipios de más de 20.000 y los municipios de su entorno o alfoz con los que mantienen relaciones funcionales que precisan una planificación conjunta. Estas áreas quedarán constituidas por los municipios de más de 20.000, sus municipios colindantes inmediatos, así como por los colindantes de estos últimos que estén a una distancia máxima de 15 kilómetros del municipio de mayor población. Las áreas funcionales estratégicas, integradas por una o varias unidades básicas de ordenación y servicio del territorio rural, una o varias, que podrán formarse para el impulso de programas de desarrollo, lo que les decía antes, programas o planes, en aquellas zonas de menor dinamismo económico o demográfico, o aquellas zonas afectadas por circunstancias extraordinarias. Un incendio de grandes dimensiones, una catástrofe natural de otro tipo, un terremoto, ya sé que no somos zona sísmica, pero bueno, y se configurarán para poner en marcha ese tipo de programas, para resolver problemas concretos, y lógicamente no son estables y desaparecen una vez que se alcance el objetivo en los programas. El título segundo se refiere a los servicios autonómicos y contiene tres capítulos. En el capítulo primero se prevé que la Administración de la Comunidad de Castilla y León utilizará las unidades básicas de ordenación y servicios como base territorial para la planificación, programación, gestión y prestación de sus servicios cuando su ámbito funcional deba ser inferior a la provincia. La ley señala, el anteproyecto de la ley señala que las demarcaciones territoriales para la prestación de servicios autonómicos en el ámbito rural deberá coincidir con una o varias unidades básicas, mientras que en el ámbito urbano respeta las actuales zonificaciones de los servicios autonómicos. Si ustedes se van en el proyecto a la página 12, sí, a la página 12, el artículo 11, se dice, literalmente, específicamente, se aplicará para los servicios esenciales que se indican a continuación la siguiente escala. Para la prestación de la asistencia sanitaria, cada zona básica de salud deberá coincidir con una unidad básica de ordenación y servicios. Lo tiene en el anteproyecto. Para la prestación de los servicios sociales básicos, cada zona de acción social deberá coincidir con una unidad básica de ordenación y servicios. Para la prestación de la educación secundaria obligatoria, cada zona educativa deberá comprender un mínimo de una unidad básica y un máximo de cinco. Y para la prestación de servicios de salud pública, cada demarcación de salud pública que no da asistencia sanitaria, deberá comprender un mínimo de dos unidades básicas y un máximo de seis. Esos detalles lo tienen ustedes en el anteproyecto. En el capítulo 2 se establecen mecanismos de colaboración y coordinación administrativa para garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios. se dispone la utilización en común por las administraciones autonómicas y por los entes locales de las infraestructuras y espacios existentes, así como el intercambio electrónico de información. Y se crea en cada provincia una comisión provincial de coordinación de políticas públicas en el territorio, en la que deberán participar, en la que deben participar los tres niveles de la administración, con la administración local, la administración autonómica y la administración estatal. Además, con el objeto declarado de evitar duplicidades administrativas, la ley contempla la abstención de las entidades locales de Castilla y León de prestar servicios o realizar actividades no amparadas por una norma que les atribuya la competencia correspondiente o les habilite para ejercerlas. Otro capítulo, el tercero, contiene las disposiciones relativas a la atribución de competencia de las entidades locales y luego el desarrollo reglamentario, como les decía, de las funciones. Luego está el título tercero que se dedica a la gobernanza local. El título tercero que se dedica a la gobernanza local se ocupa, en primer lugar, de los principios generales de la gobernanza local, disponiéndose que los entes locales deberán actuar de acuerdo con los principios de proporcionalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y también regula en otro capítulo se refiere a la administración electrónica y al gobierno abierto en el ámbito local y establece que los entes locales de nuestra comunidad implantarán progresivamente la administración electrónica y ajustarán y ajustarán su actuación al modelo de gobierno abierto que, como saben, está basado en los valores de transparencia, colaboración y participación. Lógicamente, luego lo verán en las disposiciones finales, se dan unos plazos para los diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, se marca un tiempo para que se adapten y en los otros progresivamente. El título cuarto contiene la regulación de las mancomunidades de interés general. Se estructura en un primer capítulo que contiene el régimen general de las nuevas mancomunidades de interés general en las que se materializa el ofrecimiento al mundo local, es la herramienta que damos al mundo local para que creen estas nuevas mancomunidades de interés general y así puedan prestar de forma más eficiente los servicios que la ley les obliga. Y, lógicamente, se determina que la unidad básica de ordenación y servicio de territorio es el espacio geográfico idóneo, adecuado para configurarse estas mancomunidades de interés general, estas mancomunidades voluntarias. Las mancomunidades de interés general se declararán mediante orden de la consejería, competente en materia de administración local y la ley recoge y el anteproyecto contiene las causas de la pérdida de esta calificación y determina los órganos de gobierno de estas mancomunidades que son los mismos que los órganos de gobierno que actualmente tienen las mancomunidades. No se crean nuevas estructuras. Luego, en otro capítulo, en el capítulo segundo de este título, se ocupa este capítulo de las mancomunidades de interés generales rurales a las que se define como entidades locales voluntarias de carácter asociativo que agruparán a los municipios de población inferior o igual a 20.000 habitantes pertenecientes a una misma unidad básica de ordenación y servicios en el territorio o a varias de dichas unidades de ordenación y servicios en el territorio siempre que exista continuidad y que no supere el máximo de cinco. Es decir, varias unidades básicas, dos, tres, pueden crear, siempre que sean limítrofes, una mancomunidad de interés general rural. Lo que no pueden es superar el cinco, que sean más de cinco. Me explico porque podría ocurrir que una provincia se videsen dos mancomunidades y tampoco es esa la intención. Lo mínimo es una unidad básica para constituir una mancomunidad, pero pueden constituirse una mancomunidad con dos, con tres, con cuatro o con un máximo de cinco, siempre y cuando sean limítrofes geográficamente. Por otro lado, recoge que las mancomunidades de interés general rural tendrán todas ellas una cartera de servicios común y homogénea de competencias y funciones, lógicamente, de entre las previstas en la normativa de régimen local. En todo caso, se prevé que reglamentariamente se concretarán las competencias y funciones correspondientes a cada una de dichas materias, lo que les decía de las funciones que analizamos en el verano. Otro capítulo de este título, el tercero, se dedica a las mancomunidades de interés general urbanas, las cuales podrán constituirse por todos o algunos de los municipios pertenecientes al mismo, a la misma área funcional estable. ¿Recuerdan? Área funcional estable, los municipios de más de 20.000, los municipios del Alfoz y los colindantes con el Alfoz. Pues, las mancomunidades de interés general urbanas son las que se constituyen en torno con los municipios de más de 20.000 y su entorno, para entenderlo. Estas no tienen que tener una cartera de servicio homogénea y común, pero está pactado con todos los municipios de más de 20.000 que al menos deberán gestionar el abastecimiento de agua, lo recoge la ley, el anteproyecto, el saneamiento y depuración de aguas residuales, el transporte público intermunicipal, la seguridad ciudadana, la protección civil y la extinción de incendios. Lo tienen en el artículo 45, creo, de la página 25. El cuarto título de este capítulo se dedica a la provincia en lo relativo a las relaciones con las mancomunidades de interés general rural y ahí se recoge que la provincia, que las diputaciones provinciales, sin perjuicio a las competencias y funciones que realicen respecto a los municipios de menos de 20.000 habitantes, ejercerán también estas competencias respecto a las mancomunidades de interés general rurales resultante de la asociación voluntaria de municipios. Y se regula la figura del consorcio, de un tipo de consorcio que son los consorcios ahora me he perdido, sí, y se regula los consorcios provinciales de servicios generales, que son consorcios específicos que se constituyen entre las diputaciones y las mancomunidades de interés general rurales. Consorcios se pueden, no hace falta regularlo en esta ley, cualquiera puede consorciarse con cualquiera, siempre que haya voluntad de consorciarse, pero se regula este tipo de consorcios, los consorcios provinciales de servicios generales. Luego, hay una serie de capítulos dedicados al personal, al régimen económico financiero, de las mancomunidades de interés general y de las entidades locales menores, que son muy técnicos y que, como les doy el anteproyecto completo, lo pueden ver. Y luego, por último, hay un título dedicado a la fusión de municipios. Ese, lo primero que hay que decir que la ley del 98 de régimen local de Castilla y León ya dedicaba un título a la fusión de municipios. Y aquí se profundiza en ese título que ya le dedicaba y se habla de fomentar la fusión voluntaria de municipios y se regula cómo se puede llegar a esa fusión, que es en lo que se avanza con la ley del año 98. Bueno, por último, se recoge una serie de disposiciones adicionales, finales, derogatorias, que las tienen ustedes ahí y que no les voy a cansar más y también lo tienen la nota. Procedimiento a seguir. Mañana el anteproyecto le colgaremos mañana, a lo largo de la mañana, en la página de gobierno abierto de Castilla y León. Mañana mismo enviaremos el anteproyecto a los miembros componentes de la mesa de ordenación del territorio y a los miembros del Consejo de Cooperación Local. Ese consejo que constituíamos hace un mes y que una de las funciones que tiene es informar sobre estos anteproyectos, los anteproyectos que afectan al mundo local. Esto nos puede llevar al día, no tengo aquí un calendario, al día 14, día 15 de enero, el 7 es lunes, no, pues sí, a la semana del 14 al 19 de enero, para que nos envíen sugerencias, informes, comentarios. En ese momento enviaremos el anteproyecto al Consejo Consultivo y al CES para que evacúen el informe preceptivo. Lo solicitaremos con un trámite de urgencia. Ellos conocen que ya va a estar colgado desde mañana en el Gobierno abierto y entendemos que en 15 días pueden evacuar el informe para que cuando empiece el periodo de sesiones, el segundo periodo de sesiones, saben que el segundo es el que va de febrero a junio, el primero es el que va de octubre, de septiembre a diciembre, la ley ya esté en el Parlamento y empiece su tramitación. Y esto, y perdonen que les haya me haya extendido un poco porque tienen ahí el documento, porque tienen ahí el resumen, es lo que le quería comentar en cuanto a este expediente. Pero también ha habido otros expedientes que rápidamente les quiero informar. En la Consejería de Economía y Empleo destacarles dos expedientes, dos expedientes que tienen mucho valor, que tienen mucha importancia y más en el momento que se produce, en el momento que estamos pasando. Mire, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy las subvenciones por valor de algo más de 16 millones de euros a más de mil municipios de menos de 500 habitantes para hacer frente a los costes laborales de contratación temporal de más de 3.200 personas en situación de desempleo. Tienen la nota el detalle, pero además se completa con otra autorización de subvenciones por un importe de 1.800.000 euros, algo más de 1.890.000 euros a las nueve diputaciones provinciales para la contratación de técnicos especializados en dinamización económica. Estos dos expedientes y otros que se han aprobado y otros que se van a aprobar en los próximos días o que se van a publicar en el boletín en los próximos días sin necesidad que sean aprobados que pasen por junta son respuesta a dos cuestiones. A el acuerdo político que alcanzamos con el Partido Socialista aquello que llamaron ustedes un plan de choque para hacer frente al desempleo o un plan de choque en materia de empleo y un acuerdo en el diálogo social. Aquel acuerdo político aquel acuerdo básico con los grupos con el Partido Socialista de Castellón y con el Partido Popular luego se trasladó y se materializó en un acuerdo social en el seno del diálogo social con el acuerdo para el crecimiento y el empleo si lo recuerdan. Pero estos dos expedientes que les tienen el dossier se amplían con otros expedientes que se van a publicar en el boletín sin necesidad algunos de ellos que pasen por acuerdo del Consejo de Gobierno. Les digo una cosa a través de la de la dirección de comunicación les van a hacer llegar estos dos expedientes y lo que les voy a comentar porque no lo tienen ustedes escritos de forma más ampliada pero se lo quiero comentar. En definitiva lo que ha hecho la Junta para dar respuesta a estos acuerdos políticos y sociales al acuerdo político que alcanzamos el 10 de octubre y al acuerdo social que se alcanzó en el seno del diálogo social acuerdo para el crecimiento y el empleo o el plan de choque en materia de empleo como lo quiera usted llamar tienen tres líneas dos se aprueban hoy son las que les he informado hoy que suman entre las dos en torno a 19 millones de euros 18 millones de euros 18 millones de euros pero quizás antes de que acabe el año verá la luz en el boletín oficial el día 30 31 de diciembre o si no el día 2 o 3 de enero pero quizás el 31 de diciembre verá la luz en el boletín oficial de Castilla y León un programa de empleo para jóvenes con una financiación del entorno a los 3 millones de euros que alcanzará a mil becarios a mil jóvenes también verá la luz en los próximos días este casi con toda seguridad el que les digo el 31 de diciembre también verá en los próximos días a luz un programa un plan un programa de emprendedores de préstamos para estudiantes y también para facilitar la sucesión de las empresas de los autónomos un compromiso que también adquiría el presidente Herrera estos programas estarán dotados con 8 millones de euros y también un plan de formación de menores de 30 años con el compromiso por parte de las empresas de contratarlos de contratarles que tendrá en torno a hay que ver de los 8 millones anteriores quizás se queden 6 millones y 2 eso se verá cuando cuando se delimite la ley pero en su conjunto que es lo importante en su conjunto les estoy anunciando que 18 21 en torno a 30 millones de euros para poner en marcha políticas de empleo unas en el medio rural fundamentalmente y otras dirigidas a jóvenes creo que es una magnífica noticia para finalizar el año siguiendo con algún otro expediente ya muy rápido en la consejería de fomento y medio ambiente hemos aprobado un decreto que modifica el decreto del plan regional de ámbito sectorial de residuos industriales de Castilla y León para dar cumplimiento a sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y en la consejería de Cultura y Turismo ya termino hemos aprobado una subvención el importe algo más de 106.000 euros para el Ayuntamiento de Soria dirigida a finalizar las obras del centro de tecnificación deportiva de Soria de Salud y L II y la